Bueno, contame un poquito las sensaciones, bueno, de no pelear primero el otro día en el Mónaco, ya ilusiones renovadas para este título provincial. Emiliano Porquivio para Next TV. Hola, como siempre, a toda la audiencia tuya. Y bueno, hola Manuel. Sí, la verdad que me solucionó un poquito porque venía bien entrenado por la pelea esa, para sumar uno más y ver cómo estaba para el título ahora. Pero bueno, de otra forma me favoreció para llegar con más fuerza a esta pelea. Y bueno, seguimos entrenando y siempre empezamos, no nos fuimos de categoría. Y bueno, estamos fuertes para disputar el título y hacer lo posible para que quede en casa. Se busca el campeonato. ¿Por dónde va a estar la clave para ganar la Villanova de la Ocala acá con seguramente mucho público? Lo físico, lo físico. Hemos trabajado bien y bueno, hay que manejar la pelea a uno, hay que manejar la pelea a uno. En la corta y en el tronco mejor porque eres largo, ¿no? ¿El Porquivio llega al 100% al combate? Sí, la verdad es que he llegado como nunca. He llegado a otro combate, bien preparado, decidió, llegamos bien. Invitamos a la gente que se llegue el viernes entonces. Sí, quiero pedirle el apoyo de toda la gente de la Villa y de los barrios de Chucruz, de Mayú, de San Antonio, de todos los otros barrios, de los barrios de San Antonio. Así que vengan el viernes a apoyar a todo el deporte de acá, a Chucruz Armín. Muchas gracias, maestro, como siempre. Gracias a vos y a todos. Gracias. Gracias.